Ay, qué bien sienta la libertad. Sí, eso de estar en la cárcel a lo mejor no era tan bueno. O sí, no sé, en parte lo echo de menos. Sí, seguro que puedo hacer alguna maldad más y me encierran otra vez allí. No se está tan mal ahora que lo pienso. Ay, ¿qué podré hacer? Voy a discurrir alguna cosa. Ay, bueno, pues yo me voy a ir ya para casa, Alba. Ah, sí, Sofía, yo también. ¿Quieres que te acompañe? Yo no tengo prisa. No, Alba, de verdad, no te preocupes, ya puedo ir yo sola, que no me va a pasar nada. No, ya, Sofía, seguramente no, pero bueno, te lo digo porque yo no tengo prisa, así que si quieres... No, no te preocupes, Alba, así también llegas temprano a casa y descansas mucho más, que mañana tienes que trabajar. Ay, sí, es cierto, es verdad, no me acordaba. Ay, bueno, vale, Sofía, está bien. Pues avísame cuando llegues, ¿vale? Sí, Alba, no te preocupes. Venga, hasta luego, chao. Vale, no sé si ir por aquí. Ah, bueno, creo que este camino es más corto. Eh, vale, sí, puedo acompañarla yo. Yo tampoco tengo prisa ni tengo nada que hacer, así que es un plan perfecto. Hola, ¿qué tal estás? Ah, hola, pues muy bien. ¿Nos conocemos? Pues la verdad es que no, pero quizás deberíamos. Ah, sí, jaja, bueno, vale, ¿y cómo te llamas? Yo soy Joker, ¿y tú? Ah, pues yo soy Sofía. Sofía, ajá, qué nombre tan bonito. Oye, ¿vas a hacer algo ahora? Pues la verdad es que me iba para casa ya. Ah, vale, genial, pues perfecto, porque si vas por allí me quedas de camino. Yo también puedo ir por ahí y así te acompaño. Ah, sí, bueno, vale, está bien, pues acompáñame. Vale, genial, venga, vamos. Ay, por cierto, Sofía, me olvidaba. ¿Eh? ¿Sofía? ¿Quién es ese? Ah, qué tipo más raro. ¿Y por qué se va con él? Ah, a mí me ha dicho que no quería que la acompañase a casa. ¿Y la va a acompañar él? Ah, ¿qué no me estará contando? Ah, ¿me estará ocultando algo? Ah, hijo, pensaba que éramos amigas. Ah, está bien. La llamaré cuando llegue a casa y le preguntaré. Espero que tenga una buena excusa, si no me voy a enfadar mucho. Vale, pues ya hemos llegado. Oye, muchas gracias por acompañarme. Ah, de nada. Y bueno, ¿no te apetece hacer nada? Ay, pues la verdad es que estoy cansada. Creo que me voy a ir ya para cama. Sí, de verdad, tan temprano. Sí, bueno, pero muchas gracias igualmente. Así que, no sé, ya nos veremos algún día por ahí. Seguro que coincidimos. Sí, claro, pero no sé. Es que a mí no me apetece irme a casa, ya. Ya, bueno, lo siento, pero yo me quiero quedar ya. Bueno, está bien, pero no sé. Es mejor que vengas conmigo. ¿Qué? No, 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 lo siento, de verdad. Ya te he dicho que quiero quedarme en casa. Venga, vamos, venga, quédate conmigo un rato. Y después te vuelvo a acompañar. Que no te he dicho, por favor, me estás asustando. Déjame. Venga, te estoy diciendo que vengas conmigo. ¡Vámonos! ¡Ay, no, por favor, suéltame! ¿Me estás secuestrando? ¡Ay, suéltame, por favor, suéltame! Ah, Sofía, ¿estás en casa? ¡Sofía! ¡Ay, no está en la cocina! Voy a ver en el salón. ¡Sofía, te he estado llamando! ¿Por qué no me coges el teléfono? ¡Sofía! ¿Estará ya en cama? ¡Qué raro! A ver... ¡Ah, pero si no está en cama! ¡Y aquí tampoco! ¡Ay, me estoy empezando a preocupar! Espero que ese chico no le haya hecho nada malo. ¿Sofía? ¿Dónde estás? ¡Ay, voy a llamar a la patrulla canina! ¡Me estoy asustando un montón! ¿Hola? ¿Patrulla canina? ¡Ay, es que mi amiga creo que ha desaparecido! La he visto irse con un hombre raro, pero no sé ni quién era. ¡Y no está en casa! ¡Sí, estoy aquí! ¡Sí, sí, en esta dirección! ¡Sí, es esa! ¡Esa es su casa! ¡Genial, os espero aquí! ¡Gracias, venir pronto! ¡Ay, hola, chicos! ¡Menos mal que habéis llegado! ¡Estoy muy preocupada por mi amiga! ¡Claro, pero a ver, cuéntanos todo lo que sepas! ¿Dónde la has visto por última vez? Pues en el parque estábamos juntas. Le he dicho de acompañarla a casa y me ha dicho que no, pero de repente la he visto con un chico y no sé por qué, pero se iban hacia su casa. Y espero que no hayan venido hasta aquí, aunque bueno, no lo sé. ¡Ay, no sé, chicos! ¡Estoy muy asustada! Vale, vale, tranquila, no te preocupes. Nosotros lo investigaremos, ¿verdad, Ryder? A ver, ¿cómo era ese chico? Pues será muy extraño, la verdad. A ver, ¿qué te podría decir? Mmm, no sé. ¡Oye, he encontrado un pelo verde! ¡Ah, no será el Joker! ¿El Joker? ¡Chase! ¡Oh, claro! ¿Has encontrado un pelo verde? ¡Sí, claro! Seguramente sea él. ¡Hey, chicos! ¡Ahora me he acordado! ¡Es verdad! ¡El chico que iba con ella tenía el pelo verde! ¡Oh, no! ¡Es el Joker! ¡Vamos hasta su guarida! ¡Seguro que está allí! ¡Sí, venga! ¡Vamos, Ryder! ¡No te preocupes! ¡Volveremos con tu amiga, tranquila! ¡Pero por favor, suéltame ya! ¡Que no! ¡Te estoy diciendo que hasta que yo quiera te quedarás aquí! ¡Ay, por favor! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Ay, no me hagas daño! Tranquila, no te haré daño. ¡Tú solo pórtate bien! ¡Ja, ja, ja! Y ahora vuelvo, ¿vale? ¿Pero dónde vas? ¿Y dónde me voy a quedar en esta cueva? ¡Sí! ¡Y deja de hablar ya! ¡Venga! ¡Hey, Chase! ¡Ya estoy aquí! ¡Me tiraré encima de él, ¿vale? ¡Y tú mientras rescatas a Sofía! ¡Claro, claro! ¡Venga, vamos allá! ¡Vale! ¡Genial, allá voy! ¡Te tengo! ¡Ahora, Chase! ¡Vamos, Sofía! ¡Venga, acompáñame! ¡Ah, vale! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, sí! ¡Ah, no te resistas, Joker! ¡Quieto! ¡Ah, lo tenemos! ¡Genial, Ryder! ¡Lo has hecho genial! ¡Uf! ¡Qué buen trabajo hemos hecho, ¿verdad, Chase? Si es que hacemos un equipo, genial. ¡Sí, Ryder! ¡Estupendo! ¡Somos la patrulla canina! ¡No podemos fallar! ¡Claro que no! ¡Y no lo hacemos, Chase! ¡Ja, ja! ¡Venga, vámonos ya! ¡Que Sofía estará asustada! ¡Y su amiga también! ¡Claro, claro! ¡Tiene que volver a casa! Y ahora Ryder pregunta, ¿dónde secuestró el Joker a Sofía? ¿En el parque o en su casa? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Oye, sácame de aquí, vamos! ¡Eh! ¿Por qué no me sacas? ¡Vamos! ¡Venga, déjame salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡Eh! ¡Que te calles ya! ¡Llevas todo el día igual! ¡Te estoy diciendo que no vas a salir de aquí, ¿vale? ¡Ay! ¡Cómo me gusta meterme contigo! ¡Ja, ja! ¡Es muy divertido, ¿verdad? ¡No! ¡No lo es! ¡Así que cállate de una vez, por favor! ¡Me estás volviendo loco! ¡Ah! ¡La locura es algo genial! ¡No! ¡No lo es! ¡Y tú estás loco! ¿Ves? ¡No es genial! ¡Estás donde estás! ¿Te parece genial eso? ¡Sí! Bueno, todo tiene sus momentos. Estar aquí... ¡Tampoco está tan mal! ¡Ah! Pues menos mal que lo ves así. Porque no vas a salir. ¡Ya, claro! ¡Ja! ¡Venga, anda! ¡Déjame salir un rato! ¡Oh! ¡No te soporto! ¡Te hemos cogido, eh! ¡Ja, ja! ¡Abre ahí la celda! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Pero lo vas a meter con este loco? ¡Sí! ¡Claro! ¿Qué pasa? ¡Pues no sé! ¿Eh? ¿No crees que es mejor que estén separados? ¡Ah! Es que ahora mismo no quedan celdas. Así que va a tener que estar unas horas con este. ¡Ah! Bueno, vale. Está bien. Pues... Te abro. ¡Sí! Genial. Vale. Y tú... Venga. Pasa para adentro. ¡Eh! Pero... ¿Me podéis quitar las esposas? ¡Ah! Vale. Está bien. Venga. Trae. Gracias. Venga. Para adentro, te digo. Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy. Oye. ¿Te apetece ir a tomar algo ahora? Venga. Que ya no tenemos nada que hacer. Y estos dos ya se quedan ahí encerrados. ¡Ah! Vale. Pues sí. Venga. Me animo. Sí, sí. Podemos ir con calma. No hay prisa. Bueno, bueno, bueno. O sea que tengo compañero de Zelda. ¡Ja, ja! Ey, ¿tú quién eres? Yo, el Joker. Ah, vale. Bueno, pues... Yo no sé tú, pero... Mi plan es fugarme de aquí. ¿Ah, sí? Genial. Porque el mío también. Vale, perfecto. ¿Y tienes algo pensado? Pues la verdad es que no. Voy improvisando según la marcha. Vale, pues yo sí tengo algo pensado. ¿Ves esta rejilla? ¡Ja, ja! Tengo aquí unas cuantas cosas que nos pueden venir. Genial. Ah, sí. A ver. Ey, ¿qué tienes en esa bolsa? Pues ahora lo verás. Ey, dinamita. ¿Y una pala? ¿Y por qué todo eso? Bueno, esto es solo por si la dinamita no funciona. Ah, vale. Genial. Me gusta tu plan. Venga. ¿A qué estás esperando? Sí, sí. Ya voy. Vale, apártate. Mmm, genial. Ya se ha abierto. ¡Ja! Perfecto. Venga, vámonos. Ah, genial. Muchas gracias. Ah, de nada. Y ahora lo mejor. ¿Eh? ¿Qué falta? Ah, todo lo que hay aquí escondido. Ja, ja. Ah, ¿qué es? Mira. Ah, un walkie-talkie. Genial. Ah, bien. ¿Y ese pantalón? Ah, no sé. Ah, ¿una pistola? Esa es para mí, ¿vale? Ah, mira que he encontrado. Ah, sí, eso es lo que me gusta a mí. Vale, pues creo que esta me la quedaré yo. Y me pondré el pantalón. Sí, creo que me queda bien. Ja, ja. Vale, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí, claro. Venga. Ah, pues hasta luego. Ah, ja, ja. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a escaparme contigo? Ja, solo serías un peso. No, tengo que escaparme solo. Si vamos los dos nos cogerán. Ja. Por fin libre. Sí, sí, pues como te lo cuento. Me has dicho eso. Ah, vale. Está bien, está bien. Eh, ¿pero qué ha pasado aquí? Oh, no. Mira, se ha escapado el Joker. Ay, qué desastre. Ay, ah. Eh, cuidado. No te muevas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Oh, no. Otra vez. Que te has intentado fugar, eh. Oye, pero ¿y dónde está el otro? Eh, ha sido culpa del otro, ¿vale? Del Joker. Sí, sí, sí. Ya, ya lo sabemos. Se ha escapado. Pero tú creo que no le has intentado detener. Así que tú pasa para adentro, vamos. Eh, pero no. Y esta vez con esposas. ¿Qué? Pero, por favor, no. Suéltame. Ay, yo no he hecho nada. Dejadme. Dejadme libre. Ah, ese maldito Joker me la ha jugado. Ah, cómo lo pillé. Y ahora el Joker pregunta. ¿Quién cogió la pistola? ¿El otro ladrón o yo? Si lo sabes, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de parque de juguetes? Pues, solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte.